Tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro, lo elijo por el director. En televisión puede que no sea tan importante, pero en cine y en teatro, sí el director es lo más importante. Aún personajes chicos me han hecho la vida. El personaje de morir en el golfo que hice con Alejandro Pelayo, eran tres escenas. Pero me gustaba tanto la novela de Héctor Aguilar Camino que la veía yo como un estelar. ¡Gracias!